Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo unos lances que he desarrollado en la Reserva Americana de Yucum Valley, donde entre los problemas de desplazamiento entre los puestos y algunos bugs, quedé un poco decepcionado. No obstante, se han abatido piezas interesantes. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente vemos movimiento, mira un zorrillo, vamos a coger el 243, apuntamos y disparamos. Ha batido el animal. Tengo ganas de que saquen el nuevo 22, a ver si con este podemos abatir animales del nivel 2 y dejar de llevar el 243. Pero bueno, vamos a ver qué puntuación tiene este. Perrete nos está llamando ya. Vemos un sangrado precioso. O sea, le hemos impactado en todo el pulmón. Vaya, un diamante 14,10, un diamante bajito, pero la verdad es que está muy bien. Veis que lo hemos impactado en el pulmón. Así que vamos a disecar el animal. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, aquí en el norte. La verdad es que estamos teniendo problemas con los desplazamientos. Menos más que tenía una tienda de campaña ahí, si no sería incapaz de llegar de un sitio a otro. Elogiamos a Perrete. Vamos a darle una galletita o una caricia. A ver qué le vamos a hacer. Venga, sí, una galletita, que lo estás haciendo muy bien. Y vamos a continuar. Como decía, tenemos problemas con los desplazamientos entre los puestos. Así que quieres ir a un puesto y apareces en la tienda de campaña que está a 4 kilómetros. Pero bueno, son cosas que pasan y espero que cuando saquen el nuevo mapa del Mississippi, pues hayan solucionado estos problemas. Y vamos a continuar con la caza. Miramos un poquito y si no vemos nada, seguimos. En frente tenemos un grupo de patos arlequines. Ahí tenemos un nivel 2, una hembra. Vamos a ver. Ahí tenemos otro macho. Nivel 3. Así que vamos a coger la escopeta, le ponemos la mira para asegurar y disparamos. Abatimos a uno. Sale otro que ha batido ahí. Váyase no. Ese sí. Y los otros ya están muy lejos. No, no. No podemos hacer nada. Pero bueno, no es tan mal. Tres animales abatidos. Y vamos a recogerlos. Sabemos que el nivel 3 nos va a arrojar un diamante. Seguimos escuchando cánticos, pero no veo más patos. Madre mía, a ver si podemos ya recogerlos. Ya se están acercando. Seguimos escuchando, pero no veo los patos que están haciendo ruido. Bueno, vamos a recogerlos. Un diamante, 7 con 20. La verdad es que ha sido un tiro muy fácil. Vamos a disecarlo. Vamos a coger el siguiente. Un oro, 6 con 70. Este no lo voy a guardar. Y aquí tenemos una hembra de 5 con 80. Vamos a seguir mirando. Ya se han callado las voces. O sea, debería haber algún pato ahí que estaba esquivo. Vamos a mirar. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos. Y continuamos con la caza. Vamos a ir de patos ahora a ver qué tal se nos da. Ahí enfrente tenemos otro grupo. Un nivel 2. Mira, otro nivel 3. Así que vamos a hacer el lance. Cogemos la escopeta, calibramos y vamos a ver. Este es el 3 y disparamos a ese que está abatido. Va, ya hemos callado ese. Ese no. Se ha caído. A ver si puedo hacer otro. Y este también. No, ese ya está muy largo. Bueno, no está mal. Tres animales abatidos. Como en el anterior lance que tuvimos. Y vamos a recogerlo. Municionamos. Y ahora esperar a que lleguen porque están en medio del lago. Este llega primero que imagino que será el nivel 3. Efectivamente. Un diamante 7,50. Creo que es la puntuación máxima de diamante de esta especie. Y vamos a ver. Vamos a esperar a que nos lleguen estos dos. Creo que eran dos machos, pero no estoy seguro. Sí es un macho. 6,60. Un oro. No ha sido un tiro. Bien, ahora hemos tocado en el lago nada más. Pero lo bueno que tiene, como no tienen órganos vitales esta especie, nos va a dar siempre la puntuación. Y aquí tenemos otro de 6,60. Os voy a poner el mapa para que veáis que ha sido un poquito más abajo de donde antes. Y vamos a continuar con la caza. Nos desplazaremos a otra zona a ver si podemos encontrar otras especies. Enfrente tenemos movimiento. Mira, ahí vemos un bisonte. Vamos a ver. No veo la puntuación. Hay dos. Así que voy a coger y voy a apuntar desde aquí. Mira, este se nos va a hacer una hembra. Y este es un macho. Disparamos al macho. Hemos apoyado ese tiro. Disparamos ese. Ahora sí lo hemos impactado. Y vamos a hacer otro disparo para asegurar en la vértebra. Pero no sé si le he dado bien o he tocado carne. Pero bueno, vamos a recogerlo. Venga, parrete. Búscamelo. Nos vamos acercando. Vamos a disparar a la hembra que está allí, quieta. Parece que se ha bogeado un poco. Y bueno, vamos a ver la puntuación que nos arroja este macho, que no sabemos qué nivel tiene. La hembra sí la conocemos por los cuernos, que tienen los cuernos más pequeños y la cabeza de forma distinta. Mira, ha caído también la hembra. Así que vamos a ver la puntuación que tenemos de este macho. Ya vemos ahí su contorno cial. Ya parrete ha llegado. Está ahí al lado. Vemos los dos animales abatidos. Y a ver qué puntuación tiene. Un diamante nivel 5, 27,20. Una puntuación aceptable. Un diamante no muy alto. No es el primer disparo. Se lo hemos dado bien, pero el segundo lo hemos dado a la joroba. O sea que no hemos tocado más que carne. Pero bueno, como lo hemos impactado en el pulmón, no nos penaliza. Disecamos nuestro animal y vamos a recoger a la hembra que tenemos aquí. Venga, parrete, vente conmigo. Aquí tenemos una plata, nivel 2, una hembra. Y vamos a continuar a ver si veremos más animales por aquí. Seguimos mirando. No vemos nada por este lado. Vamos a ver por aquí este otro. Que vemos las huellas ahí. Mira, ahí tenemos un otro. Me parece que es una hembra. Vamos a coger el arco. Apuntamos un macho nivel 3. Y disparamos. Pero me huele que está bogeado porque debería de estar huyendo. Bueno, vamos a hacer otro. Otro disparo con la flecha de 600. Ya ha caído. Vamos a recogerlo. Ya ves qué punto. Mira, ahí tenemos otro. Vamos a disparar a una hembra. Está bogeada. Sí, se ha bogeado. Así que vamos a recogerlo. Una plata, nivel 3. Y vamos a recoger a la hembra. Es un bronce. Vamos a seguir caminando. Os voy a poner el mapa donde han sido abatidos, al ámbito del lago. Y vamos a continuar. Perrete está gruñendo. Eso significa que hay lobos por aquí. Mira, ahí tenemos otro. Nada. Está bogeado. La hembra. Nada. Vamos a... Que me da pena. Vamos a salvar. Anda, 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 anda que hay lobos por aquí. Cuidado que hay lobos. Vamos a ver. Que están gruñendo los lobos. Cuidadito. Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Ah! Pues nada. Ahí va. Ahí va. Que atacan. Pues nada. Con la flecha de 600, aunque penalicen los... Vaya. Uno y otro. La verdad es que nos han atacado los lobos, pero los lobos están como bugueados. No me gusta cómo se está comportando la partida, porque deberían haber atacado, no solamente una vez. Así que me iré a montar el vídeo porque esta partida no marcha bien. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.